¡Hola amigos hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este domingo, además de ser el Día del Señor, celebramos a Nuestra Señora de los Dolores. Así que a Mamita María le regalamos esta flor. Bien, juntemos nuestras manos y llegamos juntos. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sabías que? Esta semana haremos un paréntesis y hablaremos sobre el perdón de Dios. Entre el don y el perdón de Dios, Dios siempre dona o perdona a los hombres que quieren vivir en su amistad. Cuando obramos el bien, es porque recibimos el don de la gracia divina. Y cuando obramos mal, es porque rechazamos el don de Dios. Pero entonces, si nos arrepentimos, si no rechazamos la gracia del arrepentimiento, Dios nos concede su perdón. Es decir, nos da el nuevo don, un don intensivo, reiterado y sobreabundante. Este domingo iniciamos la semana 24 del Tiempo Ordinario y escucharemos el Evangelio según San Lucas 15, del 1 al 32. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte. ¡Hala Jesús, que tu amigo te escucha! Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban. Este recibe a pecadores y come con ellos. Él les contestó con la siguiente parábola. Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va a buscarla extraviada hasta encontrarla? Al encontrarla, se la echa a los hombros contento. Se va a casa. Llama a amigos y vecinos y les dice, ¡alégrense conmigo, porque encontré la oveja perdida! Les digo que de la misma manera habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. Si una mujer tiene 10 monedas y pierde una, ¿no enciende una lámpara, barre la casa y busca con mucho cuidado hasta encontrarla? Al encontrarla, llama a las amigas y vecinas y les dice, ¡alégrense conmigo, porque encontré la moneda perdida! Les digo que lo mismo se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Añadió, Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo al padre, ¡Padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde! Él le repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano, donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, recapacitando, pensó, ¿A cuántos jornaleros de mi padre le sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré, He pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba a un distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo se le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes, Enseguida, traigan el mejor vestido y vístanlo. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete, Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a casa, Oyó música y danzas. Y llamó a uno de los sirvientes para informarse de lo que pasaba. Le contestó, Es que ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero engordado. Porque lo ha recobrado sano y salvo. Irritado, se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle que entrara. Pero él le respondió, Mira, tantos años llevo sirviéndote sin desobedecer una orden tuya. Y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo, Que ha gastado tu fortuna con mujeres, Has matado para él el ternero engordado. Le contestó, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. ¿Qué nos enseña Jesús en este evangelio? Al principio del evangelio de hoy, Encontramos la siguiente frase. Este recibe a los pecadores y come con ellos. En las tres parábolas que acabamos de escuchar, Hay una gran alegría por encontrar lo perdido. Si en algún momento cometemos algún pecado que nos aleja de la gracia de Dios, Asistamos al sacramento de la reconciliación, Confesémonos y demos motivo para una gran, gran fiesta en el cielo. Invita a tus papás también. Y a tus padrinos. Y por supuesto, a tus abuelitos. Esta semana los invitamos a rezar todos los días un Padre Nuestro y una de María Por todos nuestros amigos y familiares que se encuentran alejados de la iglesia. ¡Sé feliz! ¡Paz y bien! Gracias por todos sus comentarios y bendiciones. Los leemos todos y nos gustan mucho. ¡Sonríe, ríe mucho! Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!